Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Se reveló que Gokberg de Mirsi y Ozge y Yajid se fueron juntos de luna de miel. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Gokberg de Mirsi y Ozge y Yajid, una de las parejas favoritas del mundo televisivo turco, se convirtieron en uno de los nombres más comentados en la agenda de la revista cuando se reveló que sorprendentemente se fueron de luna de miel. Los rostros populares de las pantallas aprovecharon su apretada agenda de trabajo y se embarcaron en una romántica luna de miel. Esta noticia, que sorprendió a sus fans, reveló una vez más la felicidad y el amor de la pareja. Gokberg de Mirsi y Ozge y Yajid se encuentran entre las celebridades que se sabe que han estado juntas durante mucho tiempo pero prefieren vivir su vida privada lejos del ojo público. La pareja recientemente hizo felices a sus fanáticos al compartir en las redes sociales que tomaron la repentina decisión de irse de luna de miel. La pareja, que no desveló el itinerario de su luna de miel, prefirió vivir estos momentos especiales lejos del ojo público. La pareja, que compartió sus momentos románticos durante su luna de miel en sus cuentas de redes sociales, cautivó a sus fans. En particular, llamó mucho la atención una fotografía compartida por Gokberg de Mirsi. Al compartir un momento romántico tomado mientras el sol se ponía en la foto, de Mirsi escribió, Estoy viviendo los mejores momentos de mi vida contigo. Esta publicación recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Aunque aún no se ha compartido información clara sobre el destino de luna de miel de la pareja, se sabe que prefirieron un lugar junto al mar y rodeados de naturaleza. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo. Adiós. ¡Gracias! Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.